No importa quién sea el entrenador, si tú metes jugadores de jerarquía, el resultado siempre tiene que ser bueno. Y no tenía cómo salir malo, lo que pasa es que a Vaca le dieron demasiado duro innecesariamente, porque el tipo estaba pasando por un mal momento, mal momento tenemos todos, pero fíjate tú que qué bueno que haya estado enchufado al final y no al principio, que hubiéramos ganado cuando está enchufado al principio y al final no hubiera metido goles, los metió cuando los necesitábamos, como Vladimir, nada más metió un gol, el que necesitábamos que metiera. Él siempre decía que él necesitaba, óyeme, la fe de ese hombre es grande. Y tú lo ves en todos sus actos, en su humildad y en cómo recibió tanto golpe. Por eso en la película de Rocky Balboa dicen que no es qué tan duro tú puedas golpear, sino cuántos golpes puedes recibir y volverte a parar de nuevo. Y eso es lo que es Vaca, un gladiador. ¡Gracias! ¡Gracias!